mi nombre es axel romero y soy un microsoft certified profesional eso quiere decir que bueno ya pasé por todas las certificaciones y es por eso que te estoy dando estos temas además de que soy un apasionado por aprender y sobre todo compartirlo y que vengas tú y me digas gracias lo he aplicado pero también soy súper súper comprensible de que hay algunos binarios que no me pueden entender y está bien tal vez no hicimos match entre mi manera de enseñar y tu manera de aprender pero si tú sigues aquí es que ya hicimos un match y eso y eso me vuelve muy muy orgulloso sobre todo porque los creadores debemos planear después evitarlo y luego subir contestar comentarios y es una actividad que en lo particular yo disfruto a mí me gusta y pues bueno también si tú me estás viendo de otro país que no sea méxico estaría muy contento de que me digas hay axel te veo desde españa te veo desde colombia nicaragua de todos los países y créeme que todos los comentarios trato de contestarlos o ponerle un corazoncito para saber que pues estamos aquí aprendiendo juntos en este momento te voy a enseñar sobre triggers sobre triggers o disparadores en español a qué se refiere esto son son acciones que desencaden desencadenan alguna otra acción por ejemplo imaginemos que yo elimino un dato de la tabla de empleados entonces yo en una tabla de tipo lo voy a decir a qué hora se eliminó quien lo eliminó con qué usuario y por qué lo eliminó probablemente otro de los ejemplos muy comunes y que vamos a hacer en los scripts que yo ya tengo es que por ejemplo tenemos la tabla de clientes y cada cliente pues tiene un pedido entonces en la tabla de clientes vamos a colocar una columna una columna nueva de cuando fue su último pedido para posteriores monitoreos o pues alguna regla de negocio entonces cuando yo tengo la tabla aquí tengo la tabla imaginemos la tabla de pedidos y la tabla de clientes cuando yo hago un pedido voy a hacer un trigger en la tabla pedidos y cuando yo detecte es nuevo pedido si vengo a la tabla de clientes y entonces con ese cliente voy a ir y decir en la último pedido la fecha de hoy ok por ejemplo la grabación de este vídeo marcaría que es 18 de julio pero si vengo en un futuro por ejemplo el día 23 hago pedido el día 20 se va a desencadenar el trigger viene y actualiza pues en la fecha de ese último pedido así es como lo vamos a ver y puedes hacer infinidad de cosas con el trigger algo que me gusta bastante es que por ejemplo cuando hay bajo esto que supongamos que sale del producto salen mil cantidades no de nuestro almacén entonces el trigger lo detecta y puede hacer una variación existe esto bajo si existe esto bajo por lo tanto emite un correo a quien pues al encargado de ese almacén o de esa bodega vale podemos hacer infinidad ya que tenga la base vamos a ir aplicando pues obviamente pues más dificultad a los triggers pero por ahora disfruta este vídeo que he preparado con muchísimo amor vale pues si te ha gustado el vídeo y te ha gustado todo lo que he compartido aquí en mundo binario no se te olvide ahí suscribirte recuerda si es un número pero pues con esto pues puede ayudar a posicionar ya que más binarios aprendan sql server también un like eso eso ya es para mí porque pues obviamente es como la forma que tú representas y decirme lo estás haciendo muy bien axel y es muy muy motivado muy emocionante y sobre todo gratificante binario vamos a aprender ahora vamos a la computadora aprender aplicar replicar ya tengo los scripts así que va a ser muy sencillo perfecto tengo aquí los scripts preparados para ti y es muy muy sencillo es una parte que me gusta muchísimo de sql server pues son los triggers y los triggers se van a ver almacenados por ejemplo ahora vamos a ir accionar sobre la tabla que se llama customers por lo tanto nos vamos a ir a dirigir a tablas y vamos a ir a customers y tenemos un folder que se llama triggers por ahora no tenemos nada que esté monitoreando esta tabla cómo es que vamos a poder hacer un trigger lo podemos hacer desde aquí clic derecho new trigger ok y nos muestra pues la estructura que debería llevar pero ahora yo lo voy a hacer desde aquí y le voy a decir que vamos a agregar antes 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 en columnas una columna que se va a llamar las order date antes de generar el trigger vale entonces podemos ver que no existe aquí el último pedido de ese cliente y va a ser de tipo de y vamos a darle un alter table a la tabla y se va a llamar las order date ejecutamos refrescamos y entonces aquí tenemos las order date de tipo daytime y puede permitir nulos y ahora si la parte que les decía de triggers ya que lo podemos formar desde aquí pero prefiero formarlo desde comando para irte lo explicando vale vamos a crear el trigger y primero vamos a darle el comando create trigger y le vamos a decir que se va a llamar update las order ok entonces vamos a colocar este nombre y lo vamos a estar monitoreando en la tabla orders ok vamos a ir a orders no tiene nada que ver esto ahorita lo vamos a ocupar en las order pero la tabla que vamos a estar monitoreando es el último pedido por lo tanto vamos a ir a orders y en orders después de un insert es después después de que yo te inserte un dato en la tabla de orders vas a estar monitoreando que si te inserto vas a hacer un update ok en este caso que es el alias de customer bien entonces vas a ir a actualizar en las order date de customer a la fecha de hoy ok y además le estoy dando un inerjoin y le estoy dando este comando que te lo va a reconocer en automático el sql sql server que le estoy diciendo diciendo insert es decir y le estoy poniendo un alias y donde costum la idea sea costum la idea es decir sólo va a estar monitoreando ese cliente en específico no necesito otro cliente es por eso que estoy colocando un inerjoin de lo que estás insertando mediante el campo costum el heavy voy a ejecutarlo incluso podría mejorarlo voy a colocar aquí los corchetes para darle una mejor visibilidad ok es cuando preparo los scripts lo hago de manera rápida pero bueno recuerda que aquí lo estamos haciendo muy bien entonces ahí está vamos a colocarle un alias simplemente esto es si lo hubiera ejecutado de la otra manera también hubiera funcionado pero mira si cambia el aspecto no entonces vamos a crearlo execute dice que se ha ejecutado y entonces en orders en triggers ya tengo este que está leyendo y aparece un rayito entonces no se va a disparar sino hasta que inserte una orden entonces voy a insertar una orden si te das cuenta aquí todos los campos dice que son unos permite duros el único que no permite es el order id que es primary key pero eso lo calcula de manera la automática por lo tanto sólo le voy a dar para que veamos la diferencia a el cliente anton voy a darle aquí seleccionar y entonces voy a verificar aquí web custom ready sea igual a anton y me dice que está en nulo eso está muy bien entonces imaginemos que el sistema inserta una nueva orden para este cliente mira que lo estoy insertando en orders no en customers vale ejecutó y mira que aquí aparece un registro y otro registro porque porque este la inserción hacia orders y esta es la actualización hacia customers vamos a ver qué sucede y ya a la grabación de este vídeo que es 18 de julio a las 2 52 ya tenemos actualizado 14 52 horas imaginemos vamos a ejecutar otra otra vez está este cuero y no le damos a exigir y entonces vamos a tomar este comando simplemente para compararlo y entonces aquí dice 10 14 53 cuando antes era 14 52 obviamente si aquí lo cierro y vuelvo a ejecutar ya se actualiza no 14 53 con dos milisegundos ahí va de nuevo ejecuto 53 pero ahora con 24 ok segundos no son milisegundos son minutos segundos y milisegundos si si son milisegundos vale y también si yo le quito el web simplemente se va a ver afectado esa columna voy a tomar este cliente vamos a insertar ahora este cliente y mira qué ahí está me lo está detectando ejecuto ejecuto y ahora tengo tengo lo de esos dos clientes cuando fue su último pedido listo como podemos deshabilitar un trigger bien importante dice igual trigger el nombre del trigger y sobre qué tabla está leyendo voy a darle deshabilitar ok y ahora qué sucede si yo inserto otro pedido sólo me va a aparecer un registro afectado ya no como antes que me aparecían dos te acuerdas porque ya está deshabilitado el trigger ya no haría el de ahí está y entonces voy a ver si me lo actualizó lo inserté para a road entonces ésta debería haber una diferencia al menos de milisegundos 14 53 48 14 53 48 lo ves no hubo ninguna afectación pero como puedo habilitar un trigger simplemente con la palabra el único que va a cambiar sube habilitar nuevamente el trigger ahí está habilitado y nuevamente inserto otra orden y entonces ya va a aparecer dos registros porque esta es la del insert y esta es la del update y en esta parte ya se va a ver afectada no ya tenemos que cuál es el último pedido para ese cliente este script te lo voy a dejar en la descripción del vídeo y estaría muy contento de que reciba tu firma bien de unario cuéntame en los comentarios si también te apasiona tanto este tema como vamos a continuar con los triggers aquí no ha quedado pues recuerda que vamos poco a poco aquí está el planetito para que te suscribas y no te pierdas nada de lo que viene aquí en mundo binario otro vídeo totalmente hecho con amor y mientras todo esto sucede cuédate mucho mi binario favorito